Bueno, a ver, ¿cuántas veces hablamos y decimos hay que sacar a los chicos de la calle? Una buena manera es el deporte y esto mismo que yo les digo lo pensaron unos vecinos de Urlingham que dijeron vamos a poner un club de barrio, a sacar a los chicos de la calle, a incentivar el deporte, la vida saludable. ¿Qué pasa con esta buena acción? No lo pueden llevar a cabo porque no paran de robarle los materiales a punto de que ya quieren o piensan en abandonar la obra. Ustedes se imaginen la plata que se necesita para hacer las paredes, para poner el piso. Bueno, les roban todo. Hasta ahora, la semana pasada, les terminaron de robar el último portón que les quedaba. Carlos, es imposible hacer algo así. Y lo que hablamos siempre para que los pibes salgan de la calle es lo que estaba haciendo parte del municipio porque lo que hay que decir que es un terreno cedido por el municipio por la administración anterior. Esta administración continúa con esta obra. 125 metros por 30 es el terreno que cómo se está llevando adelante con la plata que ponen los vecinos. Estamos hablando de desaguadero entre Amberes y Malarredo allí en Urlingham. La arena, las piedras, la tierra. Y ahora se llevaron los últimos dos portones que habían puesto para preservar... Que mirá lo que es, ¿no? Vos pensás que es un portón, una reja carísima, cualquier cosa. El alambrado perimetral, que es un alambre encima... No es un alambre de calidad, es un alambre común para acercar aunque sea el lugar. Es el alambre de obra, pero digo, les robaron portones, eran tres, primero les robaron dos. Cuando se hizo la denuncia les roban uno. Uno puede tener la mejor de las intenciones, pero es imposible empezar de cero con lo que sale la construcción hoy por hoy. Marcelo Padovani está trabajando en este caso y en esta historia. Aprovechamos los rayitos de sol que nos van a permitir ver el lugar. Marcelo, ¿cómo estás? Sole, ¿qué tal? Buenas tardes. Y este es el último portón que robaron, ¿eh? Acá estaba, mejor dicho. Claro, yo digo este portón porque acá va, el portón acá iba, acá estaba, pero lo han cortado con cortafierros y se llevaron el portón. Como bien decía Carlitos, 125 metros de largo por 30 de ancho. ¿Quieren hacer un club para los pibes, para que no estén en la calle, para que puedan jugar al fútbol? ¿Te parece, Sole, que entremos y hablemos con los muchachos que están haciendo aquí o que organizando de alguna manera? ¿Qué van a hacer? Porque decías vos, bueno, claro, esto golpea, esto te quita las ganas por ahí. Pero mirá, este es el predio. Entramos acá con Marito Polés, este es un lado. Acá tenés la arena cubierta, claro, para que no se la lleve el agua si es que llueve. Pero se la llevan los chorros, Sole, ese es el problema. Se la llevan los ladrones. Mirá, allá están las piedras, acá tenés los escombros para seguir con la construcción. Y acá tengo a los muchachos, a algunos de los muchachos que están en la construcción. Guisermo, Hernán y otro de los vecinos con un pibito vinieron. Mirá, que tiene ganas también de, bueno, que se termine esto. ¿Cómo van a seguir, Guille, con esto? Contanos primero qué es lo que te robaron. ¿Qué es lo que les robaron a ustedes, mejor dicho? Sí, mirá, la semana pasada nos robaron dos portones y esta semana, el lunes, nos llevaron el otro portón que nos faltaba, que quedaba. ¿Cuánto vale un portón así, más o menos, para saber? Y mirá, habíamos hecho una colecta entre todos los muchachos del grupo y para poder poner el alambrado y los tres portones nos costaron más de un millón de pesos. Más de un millón de pesos, por supuesto, porque ustedes son todos laburantes. Acá los vecinos son los que se organizan para hacer festivales, ¿no? Me decías que juntan plata de esa manera. Sí, la manera de tener ingresos, porque todavía el club no lo tenemos terminado, cuando tenemos alguna fecha, tenemos la parrilla y juntamos el dinero de la parrilla y hacemos una fiesta cada dos veces, más o menos. Te voy preguntando, perdón, ¿cuántas veces les robaron? Les robaron a ustedes. Y mirá, primero eran robos hormigas porque teníamos todo abierto ahí, por ahí nos llevaban piedra, arena, nos llevaban cinco bolsas de cemento que las habíamos dejado abajo de la lona. Y lo que nos lastima es el robo de los portones, que es bueno, lamentablemente... Es lo más caro que pagaron hasta ahora los portones. No, no, mirá, acá todo lo que ves fue financiado por el bolsillo propio de los muchachos que integran el club. Nosotros nos autogestionamos, tenemos ayuda de los vecinos, ayuda de algún colaborador y... Ahora, ¿cómo sigue la obra? Perdón, te voy preguntando cosas que, bueno, que la gente seguramente se debe preguntar. ¿Cómo van a seguir con la obra? No, y mirá, la obra, nosotros la estamos haciendo abrazo todos los domingos, un grupo de amigos, nos juntamos acá para hacer crecer el club, venimos a trabajar desde hace un poco más de un año. A ver, Guille, vení, acompáñame. Sole, vamos a recorrer un poquito el predio, ¿querés? Sí, y me gustaría, no sé si Guillermo nos está escuchando. Sí, dale, le ponemos el retornito para que te pueda escuchar, a ver. Sí, porque, a ver, me interesa saber cómo nace todo esto, obviamente tiene que ver con lo que sabemos nosotros de que los chicos en la calle, el cuento termina mal, que hay que iniciarlos en el deporte, pero ¿cómo ellos gestan esta idea? ¿Cómo gestan la idea? Pregunta Sole, Guille. Mirá, esto viene ya hace décadas que estamos con esto, porque este era un sueño de nuestros padres, que cuando nosotros éramos chicos nos llevaban a jugar a la pelota. Nosotros somos de un barrio que nunca tuvimos club, y un grupo de amigos de hace más de 40, 40 y pico de años, nos juntamos hace un tiempo y se nos ocurrió reflotar la idea original de nuestros padres. Buenísimo. Y bueno, así nació hace 5 años. ¿Y el terreno? Que estamos con este... Bueno, el terreno nos lo cedió el intendente Zabaleta de la gestión anterior de acá de Burlingham, y bueno, hace más o menos un año, más de un año, empezamos con la construcción, que venimos los vecinos todos los domingos a hacerlo crecer. El tema acá, perdón, Guillermo, lo que estábamos un poco pensando, que son tantos los robos, evidentemente está como marcado ese lugar. Van a tener que poner alguna custodia, algún sereno para poder construir. Una vez que ya por ahí tienen un espacio cerrado, ya pueden guardar las cosas adentro bajo llave, pero en esta instancia de ahora es muy vulnerable. Y no van a poder juntar plata para que la roben, juntar plata para que la roben. El proyecto es hermoso. Y mirá, nosotros, este proyecto nació desde la idea primaria de que hay más gente buena que gente mala. Mirá, de hecho, nosotros lo que queremos hacer con el club, que entren al club los chicos, los jóvenes, que vengan a un lugar donde estén contenidos, que se puedan forjar el espíritu para mañana mejor. Bueno, ese es el espíritu que a nosotros nos moviliza. Lamentablemente nos escapamos a la media nacional que hay hechos de inseguridad, pero acá nosotros tenemos, como nos pasa esto, siempre tratamos de buscar el lado positivo de las cosas y a raíz de darle visibilidad a lo que nos pasó, hay vecinos que han colaborado con nosotros. De hecho, nos han donado dos portones nuevamente para que los volvamos a poner. Y si bien nos donaron, tenemos que buscarle la vuelta para que tratar de que esto no vuelva a ocurrir. Guillermo, a ver, este proyecto que es fenomenal lo que se está contando, ¿qué va a tener este club? Los chicos del barrio, ¿qué posibilidades van a tener allí en el club? Mirá, Mariano, por ejemplo, acá estamos parados. Ahí te cuenta Guille, ¿no? Pero me contaba. Acaban los vestuarios, ¿no? Guille me decías, a ver, contame. Sí, mirá, esto es lo que queremos terminar urgentemente. Esta losa que, bueno, tenemos nosotros la estructura para poder hacer una losa, porque la idea que tenemos nosotros es que lo que se hace hoy sirva para mañana. Entonces tratamos de hacer una losa para que el día de mañana, de ser posible, crezca un piso más y tengamos un salón de fiesta. Pero ahora lo que queremos hacer es tener en este lugar el baño de caballeros y de damas, donde está el camarógrafo y se le dan los vestuarios, y del otro lado poner el otro vestuario y un lugar que sirva como depósito para poder guardar las herramientas, los materiales y las cosas que necesitemos para seguir con la construcción. Y de este lado, que es un poco más amplio, acá estaría un salón como para que pueda funcionar como club. Y en el resto del terreno tenemos pensado hacer la cancha y el día de mañana poder hacer el playón. Y bueno... A ver, vení, vení. Mostrale a Sole y a Mariano. Nos ponemos de frente. A ver, a la derecha que va, acá a la derecha. Vení, contame, vení. Acá, mirá, a la derecha lo que tenemos nosotros pensado hacer son unos vestuarios de este lado. En el fondo poder hacer un Zoom, un salón de uso múltiple como para que sirva para actividades para los abuelos. Nosotros tenemos pensado hacer un club orientado a la discapacidad que a veces es un tema que los niños no tienen disponibilidad en los lugares cercanos y por ahí tienen que bajar a Capital para realizar las actividades. Y nos queda un terreno equivalente, Sole, Mariano, del otro lado, más o menos parecido, un poquito más chico, pero que va del otro lado. De aquel lado tenemos pensado hacer un playón también para que sea de uso múltiple, para tener fútbol, volei, handball, básquet y, bueno, patín, todas las cosas que se realizan en un playón deportivo. Bueno, queríamos mostrar el lugar, queríamos conocerlos a ustedes y contar la historia. La gente que tenga ganas de darles una mano, ¿cómo hace? Y mirá, si nos buscan por las redes, por Barrio Cartero se van a interiorizar en Instagram, en Facebook. La damos bien, Cartero Fútbol Club es. El club es Barrio Cartero Fútbol Club. De los que quieran colaborar, darles una mano, nosotros tenemos una cuenta que el alias es Barrio Cartero en mayúscula. Bueno, los contactan por las redes sociales. Y después en Instagram nos buscan. Ahí está, por las redes sociales, ahí les van a poder dar una mano y seguramente les pasaran la cuenta. Pero ojalá que puedan terminar eso y ayudar a tantos chicos. Y, bueno, decías de personas con discapacidad, ojalá que se pueda hacer. Y en eso estamos, que seguramente vamos a seguir para adelante y calculo que más temprano que tarde lo vamos a lograr. Y siempre colaboran. Quiero recalcar el alias porque siempre hay gente que está dispuesta a colaborar. El alias es Barrio Cartero en mayúscula. Nos ponemos la camiseta, ¿eh? Muchas gracias, Guillermo. Y gracias, Marcelo Padovani, por esta historia. Muchas gracias. Abrazo, chau.